El video de seguridad en el que se ven a al menos 13 hombres, al parecer migrantes, golpeando a dos policías, ha desencadenado un revuelo político en Nueva York y aumentan las voces a favor de endurecer las políticas migratorias. Este lunes, la gobernadora Kathy Hochul se pronunció por el acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado. Número uno, cambios para endurecer las leyes de asilo. Número dos, 1,4 mil millones para las localidades y estados. El estado de Nueva York recibiría una parte y con esto la ciudad de Nueva York. Pero necesitamos el dinero ahora mismo. Y también cerrar la frontera, como ha dicho el presidente Biden. La gobernadora también sostuvo una reunión con el fiscal de Manhattan, Alvin Braque, luego de que una gran mayoría de los implicados quedaran en libertad sin fianza. Y según la policía, cuatro de ellos viajaran en un autobús a la frontera de California y México. Solo uno fue trasladado a la cárcel con una fianza de 15 mil dólares. El alcalde hizo un llamado a una revisión de las leyes de fianzas vigentes en la ciudad. Creo que es importante que el organismo gubernamental encargado de las leyes diga si cree que necesitamos reexaminar aspectos de la mencionada ley. Y creo que esa es la pregunta que deben responder y los neoyorquinos deben tomar la decisión. Si se comete un delito particularmente violento, si se agrede a agentes de la policía en la calle y la persona indocumentada es declarada culpable, el gobierno federal debería deportarla. Diferentes agencias, funcionarios públicos y senadores han pedido una respuesta federal con deportación para los implicados. Ángela González, Voz de América, Nueva York.